Los docentes seguimos de alguna manera movilizados, pero sin abandonar nuestra tarea. Seguimos en situación de asamblea permanente porque nosotros, repito, sin abandonar nuestra tarea porque eso, abandonar nuestra tarea a esta altura del año, significaría tomar de rehenes a los alumnos porque estaban en instancia de recuperación de las materias que adeudaron y además están los chicos que egresaban, a los cuales había que firmarles sus certificados de cierre de su ciclo. Entonces estamos trabajando en ese sentido, pero nos planteamos seriamente de que si esto continúa veremos cómo iniciaríamos o no iniciaríamos el ciclo lectivo que viene. Nosotros por ello y atendiendo de que esta situación todavía continúa, es que en este momento hemos venido los compañeros que integramos el Consejo Escolar de Convivencia de la Escuela Normal a solicitarle una audiencia directa a la Ministra de Educación, a la profesora Garelo, para conversar con ella directamente porque creemos que esta situación en la escuela no da para más. Nosotros hasta el día de hoy, que ya está finalizando el ciclo lectivo, seguimos recibiendo quejas, inclusive que esto es lo que más nos preocupa, de los alumnos, inclusive de los más chiquitos. Hay un maltrato verbal permanente, nos hacen relato de cosas que les ha dicho. Bueno, hay una serie de cuestiones que para eso nosotros les decimos a los chicos cuéntenles a sus padres porque a su vez existe esta característica donde ellos no cuentan a sus papás lo que pasa. Le digo a sus papás, tienen que saber esto porque ellos tienen que intervenir en esta cuestión. Bueno, así que queremos que la Ministra directamente por boca nuestra se entere de esta situación porque ya hemos tenido instancias con funcionarios intermedios. ¿También ha sido ella? No, no, en absoluto, en absoluto, no, no, para nada. Es decir, ella creo que tiene una seria dificultad para mediar a través de la palabra. No hay posibilidad de que ella utilice la palabra para poder establecer algún tipo de acuerdo en algo, es imposible. Para iniciar la clase en 2016, ¿ustedes quieren que haya otro directivo? Sí, eso ya lo hemos dicho en la asamblea que tuvimos en el viernes que tuvimos jornada institucional, que convocamos a la coordinadora de la escuela normal, que es Peirano, y le dejamos saber que nosotros pretendíamos que interviniera el Ministerio de Educación con la figura de un interventor, que nosotros queríamos que se la separara del cargo a la profesora Boidy y que hasta tanto no se incorporara a un nuevo profesor, profesora a través del listado de mérito, se mantuviera la figura de un interventor con la pretensión de recuperar una convivencia democrática dentro del colegio que se ha perdido desde hace 8 meses.